Dios, háblame a través de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, para que yo pueda obedecer tu palabra, para que yo te pueda alabar con corazón sincero. Señor, quiero obedecer tus estatutos, quiero honrarte, Señor, obedeciéndote. Señor, háblame, vida, Señor, para poder ir en pos de tu palabra, para ir en obediencia a tu palabra. Señor, y de esa manera poderte alabar y glorificar, Señor, de una manera que te agrade, Señor, para que mi alabanza pueda subir a ti, Señor. Señor, porque tú te agradas más de la obediencia que de los sacrificios. Señor, ayúdame, Señor, a aprender tu palabra, a escuchar tu palabra, para vivir en obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Salmo 97 de la Reina Valera Contemporánea El Señor reina, que se regocije la tierra, que se alegre en las muchas costas. El Señor está rodeado de densas nubes. Su trono se basa en la justicia y el derecho. Un fuego avanza delante de Él, que consumirá a los enemigos que lo rodean. Sus relámpagos alumbran el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. En presencia del Señor, en presencia del Señor de toda la tierra, los montes se derriten como cera. Los cielos anuncian su justicia. Todos los pueblos contemplan su gloria. Avergüencense todos ustedes, que rinden culto a las imágenes de talla. Y ustedes, que se jactan de los ídolos, postrense ante Él, todos los dioses. Sion lo supo, Señor, y se regocijó. Las ciudades de Judá se alegraron por tus juicios. Porque tú, Señor, estás por encima de toda la tierra. Estás por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, aborrezcan la maldad. El Señor protege la vida de sus fieles y los libra del poder de los impíos. La luz se difunde sobre los justos y alegra a los rectos de corazón. Ustedes, los justos, alegrense en el Señor y alaben su santo nombre. Salmo 98 Cantemos al Señor un cántico nuevo, por las proezas que ha realizado. Con su diestra, con su santo brazo, ha alcanzado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación. Ha revelado su justicia ante todas las naciones. Se ha acordado de su misericordia y su verdad en favor del pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de que nuestro Dios nos ha salvado. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Levanten la voz, aplaudan y cantan, canten salmos. Canten salmos al Señor, al son del arpa. Al son del arpa, eleven sus cantos. Vengan a la presencia del Señor nuestro Rey. Y aclámenlo al son de trompetas y bocinas. Quebrame el mar y su plenitud, y el mundo y todos sus habitantes. Que aclamen al Señor los ríos y que todos los montes se regocijen. El Señor viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 99 El Señor reina, los pueblos tiemblan. El Señor está en su trono entre los querubines. La tierra se conmueve. Grande es el Señor en Sion y exaltado sobre todos los pueblos. Alabado es tu nombre, grande y temible. El Señor es santo. Tu poderoso Rey amas el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia. Exaltemos al Señor nuestro Dios. Postrémonos ante el estrado de sus pies. El Señor es santo. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes. Samuel se cuenta entre los que invocaron su nombre. Invocaron al Señor y él les respondió en una columna de nube. Habló con ellos y ellos pusieron en práctica sus testimonios. Cumplieron con los estatutos que les dio. Señor y Dios nuestro, tú les respondías. Tú fuiste para ellos un Dios perdonador. Tú los recompensaste por sus obras. Exaltemos al Señor nuestro Dios. Postrémonos ante su santo monte. El Señor nuestro Dios es santo. Salmo 100 Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo y somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios. Con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle. Bendigamos su nombre. El Señor es bueno y su misericordia es eterna. Su verdad permanece para siempre. Gracias Dios por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas cómo entrar en tu presencia. Cómo entrar Señor a buscar de ti Señor. Con gozo, con alegría, con acción de gracias. Señor, nos enseñas cómo adorarte de rodillas, Dios, postrándonos delante de ti, Dios. Porque tú eres el Rey de reyes. Señor, si a los reyes terrenales se han doblegado, continuas al Rey de reyes y Señor de señores. Al Dios Todopoderoso, al Creador del Universo, el que sostiene nuestras vidas en sus manos, el que nos da el aliento de vida cada día, a cada momento, a cada segundo. Estamos respirando, Señor, del aliento, Señor, que tú has proveído, Señor, del soplo tuyo, Dios. Señor, que soplaste, Señor, en nuestro ser, Señor, nos estás sosteniendo. Cómo no, Señor, adorarte. Cómo no postrarnos ante ti. Cómo no rendirte honores. Cómo no, Señor, levantar en alto tu santo bendito nombre. Que tú eres Dios grande. Tú eres Dios real. Un Dios, Señor, cercano a nosotros. Señor, digno. Señor, eres de toda alabanza. Señor, gracias. Señor, porque eres un Dios que nos ama. Un Dios que nos cuida. Un Dios que nos guía. Un Dios que nos corrige. Señor, por tu amor, Señor, no nos dejas seguir, Señor, en nuestro mal camino, sino que nos sigues hablando, nos sigues, Señor, Señor, llamando a la atención, Señor, para corregir nuestro camino, para poder disfrutar de tu bendición, poder disfrutar, Señor, de las obras, Señor, de todo lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Señor, gracias te damos en este día, Señor, Señor, que nuestra vida te honre, que nuestra vida te te alabe, te glorifique, que nuestra vida sea un sacrificio vivo y santo delante de ti, Señor. Señor, que podamos vivir en obediencia, Señor, a tu palabra, Señor. Señor, gracias te damos en esta hora. Amén y Amén.